Música Buenas tardes a todos Hoy vamos a preparar un ceviche de pescado tilapia Para hacer un ceviche de tilapia necesitamos pepino, tomates, limones, cilantro, cebolla morada o si no blanca al gusto como quieran, pero puede ser cebolla morada Todo esto, preparaciones se tienen que dejar muy lavadito Vamos a empezar con el pescado de tilapia Se le quitan las orillitas que a veces Se le raspa Y por qué se le raspa? Pues para que se consente bien el limón, quede muy cocidito y le de buena presentación Se llama sierra, que allá en México se utiliza especialmente para el ceviche Pero como aquí no venden, sierra, usamos el tilapia Tiene un parecido En lo que yo preparo el pescado de tilapia, mi hija me está ayudando a preparar las verduras Que se necesitan para el ceviche Ahorita está picando tomate en cuadritos Y si, ya está chutando tomate en cuadro Luego tra ir a lasrezas Y ya está. Tomate Y ya está hail Y ya está Y ya está Gracias por ver el video.